Vicente Fernández confirma romance con Pate Navidad, a esta no le pongo el cuerno. Luego de confirmarse que se separó de su esposa Doña Cuquita, ya que esta le pidió el divorcio tras su reciente escándalo donde se sobrepasa con varias fanáticas sin su consentimiento, el cantante Vicente Fernández reveló que efectivamente él y Cuquita ya no son marido y mujer, mencionando que aunque la amaba, la vida continúa y tiene que seguir adelante, mencionando que su debilidad siempre han sido las mujeres y aunque cuando estaba casado se daba sus escapadas para disfrutar de los placeres carnales con varias féminas, Ahora que está libre ha decidido agarrarse un forro de vieja, confirmando que acaba de iniciar un romance con la actriz Pate Navidad, quien es 33 años menor que él y quien lo trae vuelto loco. Chente incluso señaló que está tan entusiasmado con Pate que a ella será la primera mujer que sí le será fiel, mencionando que si bien es un macho alfa la edad ya le pesa y no piensa renunciar a las féminas, pero ha llegado el momento de sentar cabeza y estar con una sola. No quiero hablar de mi separación con Cuquita porque ella siempre será la madre de mis hijos y tendrá un lugar especial en mi corazón, no le faltará absolutamente nada, es una mujer a la que respetaré y honraré toda la vida, soy un hombre antiguo que me enseñaron a respetar a mi mujer pero también no lo voy a negar, a seguir valorando la belleza femenina y bueno, para nadie es un secreto que me daba mis escapadas con varias mujeres y eso finalmente terminó por hartar a Cuquita y la comprendo, la respeto y tiene todo mi apoyo, pero la verdad la belleza femenina es la belleza femenina, no hay nada que se compare o equivale a una bella dama y como muchos hombres mi amor platónico siempre fue Paty Navidad, un forro de vieja y un mujerón y con la cual lo digo orgulloso, hoy tengo una relación amorosa, pero no te creas, andar de hoja alegre cansa, llega un momento en que quieres paz, tranquilidad, unos hombres sientan cabeza a los 30 o 40 años, a mi me ha llegado mi hora a los 80 años y es un ciclo, es mi etapa y solo diré que Paty es una mujer espectacular y estoy seguro que a ella será la primera que le seré fiel, ya que llegó un momento donde quiero paz y no creas, la edad pesa mucho y bueno, creo que todo se conjuntó para iniciar una relación con mi nueva vieja y por primera vez serle fiel a una mujer, dijo emocionado. Navidad y Shente incluso presentaron unas imágenes besándose para confirmar su noviazgo y señalan que los rumores son reales y tienen una relación tranquila. Las vacunas contra el COVID tienen un chip que modifica el ADN y hacen que los gobiernos los controlen mediante la red 5G, hay que estar atentos que podemos salir perjudicados, comentó Paty Navidad al preguntarle sobre su relación con Vicente Fernández. La pareja además sorprendió al revelar que Paty se mudará al rancho de Vicente en Jalisco para iniciar de lleno su relación. Todos van a tener que aceptar a Paty, mi vieja, Alejandro Fernández incluso ya la llama mamá, es la nueva integrante y como repito, todo se conjuntó para ser por primera vez fiel por mi edad, mi condición y porque la verdad ya estoy cansado. Lo malo es que yo me quiero vacunar contra el COVID, pero mi vieja me probé a hacerlo o me cortará y pues hay que darle gusto a las damas porque además los dos estaremos encerrados y no habrá peligro de que nos contagiemos, puntualizó Chente mientras presumía a su nueva novia, Paty Navidad.